¿Qué me importa al Calvario? Si amarte es sufrir, lo que juegues con cartas marcadas Lo que importa es las noches pasadas en ti Aunque a cambio me rompas en alma ¿Qué me importa la vida? ¿De qué sirve vivir? Si me falta tu cuerpo caliente Lo que importa es tocarte y apagar esta sed Que tan solo me apaga tu fuente Que sin ti nada tiene valor Y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu gatelarida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi dolor Redicando en el desierto de tu absurdo corazón ¿Para qué quiero aire, si respiro de ti? ¿Para qué quiero luz en mi ventana? Si me basta sentirte amarrada a mi piel Y saber que a tu modo me anda más Que no importa esperarte una y mil veces más Si al final te inundas el tiempo Lo que importa es mirarte en silencio Y saber que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti nada tiene valor, honor Y por eso soy tuyo, esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu gatelarida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastran por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi dolor Dedicando en el desierto de tu absurdo corazón Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu gatelarida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Gracias por ver el video.